hola hola cómo estamos vienen aquí nomás este nomás este pues dándoles al día que la marqueta se va componiendo se va componiendo miren nomás este ahorita les voy a enseñar cómo vamos este el sistema se mira muy bien miren se ve que está perfecto tenemos 11 que está en rojo aquí está pero no es no es mucho lo demás ahí va va muy bien si es que alguien que se anime tenga pregunta estamos para contestarlas este o alguien que haga comentario púchenle a like también shares para esto lo estoy haciendo para ver si este para mucha de nuestra gente que no sabe y no tiene la manera de ahorrar de esta manera pueden hacer sus sus inversiones aunque no ganen mucho como les digo así este se va haciendo este uno poco a poquito y este y pues va uno ganando miren ahorita lo que llevo es poquito pero usted toma neras no esté no estoy trabajando tan duro como para preocuparme y así de aquí un mes a lo mejor triplico esta parte y van a ver que si va a estar bueno sale pues pues este era un vídeo cortito nada más que a los que se animen a hacer esto háganlo ahorita que es tiempo se puede y ya después van a ver todo lo demás cómo está al que tenga buen día cuídense y estaremos para el siguiente vídeo hasta luego